Ven, ven, ven a ponerme la ropa Tapame que tengo frío, un frío que tiene coca Chiquita del amor mío, ven, ponme, ponme la ropa Cuando me baño en el río, me hago todo una sopa Chiquita del amor mío, ven, ponme, ponme la ropa Por causa de la chaucha, ligaron a pato macho Allá en el parque del brillo, jugando con los muchachos No te hagas la boba, ven, no te hagas la boba No te hagas la boba, linda, no te hagas la boba No te hagas la boba, ven, no te hagas la boba No te hagas la boba, linda, no te hagas la boba No te hagas la boba, ven, no te hagas la boba No te hagas la boba, ven, no te hagas la boba No te hagas la boba, linda, no te hagas la boba No te hagas la boba, ven, no te hagas la boba No te hagas la boba, ven, no te hagas la boba No te hagas la boba, ven, no te hagas la boba No te hagas la boba, ven, no te hagas la boba No te hagas la boba, ven, no te hagas la boba No te hagas la boba, ven, no te hagas la boba No te hagas la boba, ven, no te hagas la boba No te hagas la boba, ven, no te hagas la boba No te hagas la boba, ven, no te hagas la boba No te hagas la boba, ven, no te hagas la boba No te hagas la boba, ven, no te hagas la boba, ven, no te hagas la boba Gracias por ver el video